Ese es un miedo, quizás uno de los miedos más letales que tiene el artista. Al final es el síndrome del impostor. ¿Quién soy yo para dar una lección X? Y eso no es más que un miedo que está dentro de ti, no está dentro de los demás. Los demás no te perciben así. Al menos el 95% de las personas que te ven no te van a percibir así. Entonces, en el mundo de la música, si tú no te expones, eres invisible. Y si te expones, lo tienes que hacer desde una creencia firme. Porque si tú no te lo crees, si transmites algún tipo de inseguridad y eso se nota simplemente con el tono de la voz, el público no va a creer en ti. Al final, eso ya no funciona desde el segundo número uno. Entonces, tú tienes que estar convencido de que tienes un hueco en este universo musical, de que tienes un mensaje que llevar a los demás, de que vas a ayudar a emocionar o a divertir al público. Depende del camino, ¿no? Que tú adoptes. Pero hay que trabajar eso y la mentalidad, una manera de trabajar este tipo de miedos es poniéndote pequeños objetivos que te hagan avanzar poco a poco. Por supuesto, no puede ser que ahora de repente te expongas a un millón de personas, pero poco a poco tú tienes que tratar de ir superando esos miedos y darte cuenta de que al final has perdido años de tu vida atrapado por un bendito miedo que son paredes de cristal. Y cuando has superado esa pared de cristal te das cuenta de que era una pared invisible y que era ficticia completamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando la mente la va reforzando y llegará otro miedo porque los miedos van a estar con nosotros hasta el día que nos vayamos al otro mundo. Cuando llega otro miedo tú ya sabes de qué va la historia, sabes cómo funciona la mente. Entonces, esto es importante. El artista tiene que tener mucha seguridad con lo que hace y en internet estamos expuestos a que llegue un hater y te diga que lo que haces no vale absolutamente para nada. Pero eso no puede hacerte pensar en dejar el proyecto de la música cuando a lo mejor hay 100 comentarios buenos, ¿no? La mente es tan traidora que se va para el único comentario malo que tienes. Entonces, ahí tendrás que hacer otro esfuerzo en pensar, no, le puedo gustar a todo el mundo, lamentablemente no, y poner el foco en aquellas personas que te agradecen lo que estás haciendo. Si te das cuenta, la mayor parte de los artistas importantes, bueno, la mayor parte no, todos los artistas importantes que han hecho historia y la siguen haciendo, tienen muchísimos haters, muchos comentarios negativos. Entonces, tú no puedes dominar el pensamiento de los demás ni la intención malvada de personas que van a hacer daño. Como eso tú no lo puedes controlar, tienes que hacer un esfuerzo para poner el foco en las personas con las que sí estás conectando. ¡Gracias!